Y hasta ahorita nadie se ha unido, pero bueno, a ver, ¿qué hora es? 8-1, nos vamos a esperar unos dos minutos. Traje el libro de la semana. El libro de la semana es Pensamiento Económico Medieval. Para que vean que había pensamiento económico mucho, mucho antes de antes. Les voy a leer el primer enunciado de los agradecimientos, o del prefacio, que también hizo algo interesante. The subject of medieval economic thought is not in any sense a popular one. Indeed, its mention is a positive conversation stopper. Pobre de la autora Diana Wood. Este, aparentemente le preguntaban en qué estaba trabajando y cuando les decía Pensamiento Económico Medieval, en las chiestas todos le daban la espalda. No se les decía muy interesante. Sí, entonces, a mí se me hizo muy interesante el libro. Este, no tiene mucha teoría económica, nada más porque Diana Wood es historiadora. O sea, tiene algo de teoría económica, pero no mucho. Pero como quiera, la autora hace un muy buen trabajo. Y a mí se me hizo un libro muy interesante, a diferencia de sus amigas, que pensaban que era aburrido. Hay una mancha aquí que parece sangre, no lo es, es vino. Y bueno, no sé dónde dejarlo. Creo que lo voy a dejar aquí. No conseguí ningún forro. Entonces voy a arriesgar mi vida. Es una serie, de hecho, esta es una serie de libros de, creo que fue la Universidad de Oxford que sacó, acerca de economía medieval y otros temas. Entonces, en la serie, nunca lo compré, pero en la serie, por ejemplo, hay un libro entero dedicado a brujas. O sea, ¿qué pensaban en la edad media acerca de brujas? ¿Cómo las quemaban? Todo eso. O ¿qué pensaban de brujería? Ok. Entonces, ya son las 8 de 3, ya vamos a empezar. Entonces, nos habíamos quedado en la paradoja de Leontia, ¿verdad? Bueno, si mal no recuerdo, nos quedamos en Peroleo en 1953 y Valdeo en 1971, aún representan evidencia en contra del modelo Hexcheron-Lin. Y luego, bueno, ¿cómo resolvemos la paradoja? Entonces, vamos a ver, 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 vamos a ver. Sí, eso es el primero que vamos a ver, evidencia enfírica, evidencia enfírica, modelo Hexcheron-Lin y veo aquí B para el Doha. Ok, paradoja, ok, entonces, Krugman y Oswald, Krugman y Oswald, en el libro que usamos, en los cuales se basan esos apuntes, Krugman y Oswald ofrecen, ofrecen una explicación, una explicación a la paradoja de Leontiev, a la paradoja de Leontiev, de Leontiev, que tiene que ver, que tiene que ver, con alta tecnología, tecnología, específicamente con esta informática, con computadoras, ok. Ok, entonces, usan datos de Baldwin. ¿Monday? Sí, sí, estoy grabando la clase. Lo que no hice fue mover esto aquí, para que todos vean quién, quién está en clase y quién faltó. No creo. Ahí está. Ok. Entonces, sí, usan, sí, sí, estoy grabando la clase, gracias por recordarme. Usan datos, datos de Baldwin, 1971, para mostrar, para mostrar, capital por trabajador y variables educativas, y variables educativas. Ok, entonces, voy a poner una tabla, tiene tres columnas, tres filas, entonces voy a hacer esto aquí, aquí, y voy a poner, capital por trabajador. Doctor, ¿podrías enviar la pantalla, por favor? Ay, sí. Ay, muchas gracias. Entonces, está K, K sobre L en dólares, en dólares, en dólares, este, puse en dólares por trabajador, pero eso es, eso es redundante. Luego, educación promedio, educación promedio, entre paréntesis, en años, en años, y luego la tercera fila, proporción de ingenieros. Proporción de ingenieros, 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 en, ¿qué fue eso? En trabajo total. Ok, aquí, importaciones, en la primera, o la segunda columna, importaciones, y luego la tercera columna, exportaciones. Ok, entonces, tenemos capital por trabajador en dólares, entonces, exportaciones son 17,916 dólares, exportaciones son 14,321. Bueno, obviamente, esto tiene un año base, se los deuda, no, no recuerdo cuál es el año base. Ok. Entonces, aquí está la paradoja de León, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos está importando bienes con, este, una proporción o intensidad de capital más alta que exportaciones. Ok, muy bien. Entonces, la educación promedio de la gente involucrada en los procesos productivos, de los bienes importados, es 9,9, y de los bienes exportados, es 10,1. Y luego, la proporción de ingenieros en el proceso productivo, en importaciones, es 0,0189, y en exportaciones, 0,0255. Ok, entonces, la hipótesis de Krugman y Oswald es que la paradoja de León se resuelve de la siguiente manera. Estados Unidos está exportando bienes con intensivos en capital humano e intensivos en trabajo, pero trabajo especializado, educado, entrenado como ingenieros. Ok, entonces, déjame pongo aquí. Este, algunos sectores, algunos sectores, algunos sectores, algunos sectores tienen una baja proporción, una baja, sí, una baja proporción de capital por trabajador. Tienen una alta proporción de capital humano, tienen una alta proporción, proporción de capital humano. Estados Unidos, Estados Unidos, exporta, 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 bienes intensivos, intensivos, en capital humano o tecnología, tecnología. Entonces, aquí abajo de la tabla voy a poner un ejemplo, ay perdón, aquí abajo de la tabla, pongo un ejemplo de nuevos sectores. Déjame borrar aquí, no me trago esto aquí. Un ejemplo, un ejemplo, sería bienes del sector de progralógica. Progralógica. ¿Quién no sabe lo que es progralógica? Ok, software. Esa es la palabra en español. Software. Entonces, es un ejemplo. Es un ejemplo. Ok, ok, muy bien. Entonces, así se resuelve, o al menos así podemos resolver, es una manera de resolver esa paradoja. Con esto, con esto, con esto, se resuelve, se resuelve, la paradoja de Leónquia. Pero estudio tras estudio, pero estudio tras estudio, desmiente, desmiente. Les voy a dar tres ejemplos. El primero, si les interesa escribir una tesis, y si les llegara a interesar escribir una tesis acerca del modelo Hexcholín, quizá estas sean referencias que pueden usar. Este, Bowen, Bowen, Limmel, y Zweikauskas, Zweikauskas, 1887. Ok, antes que me pregunten. Zweikauskas. Ok, entonces, este sean, sean, brazo, mande, ah, sí, cambiar pintarrón. Muchas gracias. Ya. Sea K sobre barra, capital mundial, capital mundial, mundial, en promedio, en promedio. Y, Y sobre barra, PIB mundial, PIB mundial, en promedio, en promedio. Para, para, 27 países, 27 países y 12 industrias, y 12 industrias, los autores, los autores ponen a prueba, ponen a prueba. Ahora, la siguiente, hipótesis. Entonces, para cualquier país, K sobre K sobre barra. Si la proporción de capital, respecto al, al capital mundial, promedio, es mayor al PIB del país, en proporción, o como proporción, al PIB mundial promedio. Entonces, Ceteris Paribus, según Hexalolín, este país debería exportar bienes intensivos en qué? Yair, escoge a la persona más intensiva del aula. Más intensa. La más intensa. ¿Intensa en qué? ¿En estudio? No sé. Intensa en todo. Intensa en todo. ¿Qué sabe? No, eso es un tamaño. Yo creo. Lady. Lady. Es intensa en todo. Ok. Lady. Dale. ¿Cuál es el pronóstico del módulo Hexalolín? Capital, porque es mayor. Sí, exporta bienes intensivos en capital. El país, el país, exporta bienes intensivos en capital. En capital. Muy, muy bien. Ok. Ok, entonces, ahora, ¿qué encontraron? Bueno, eso va a parecer un poquito, está muy, la conclusión es un poco revuelta. Para el 67%, para el 67% de las industrias, de las industrias, quedan 12, ok. El patrón, el patrón, fue el pronosticado, el pronosticado, en el 70%, 70% de los países. Lady, escogí a una persona. Ok, Pólito. Entonces, ¿cómo le fue al módulo Hexalolín? ¿Pasó o no pasó? 67% para la vida real es bastante grande, entonces diría que sí. Para el 70% de los países. ¿De ustedes qué dicen? ¿Pansó o no pansó? Pansó. Sí. Pansó. Sí. No fue muy así increíble, pero sí pansó. O sea, sí, sí pansó. Ok. Ok. Es como si te sacas 67% en el 70% de los parciales. Es así, o sea, o 70% de los exámenes. También como que sí pasó. Ok. Dos. Reffler. Reffler. 1995. Ok. Estados Unidos. Estados Unidos. Tenía, en ese entonces, el 25%, el 25% del PIB. del PIB mundial. Y el 5%, déjame escribirlo solo, menos pero, 5% de los trabajadores, trabajadores. Ok. China, China, tenía, en ese entonces, casi el 3%, casi el 3%, del PIB mundial. No sé qué, 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 hoy, pero el 15%, pero el 15% de los trabajadores. Ok, entonces, el modelo Hexner Olin, Hexner Olin pronostica, pronostica que China, China, exportaría bienes intensivos, intensivos, en, voy a dejar eso en blanco, a Estados Unidos. En Estados Unidos. Ok, Hipólito, escoge una persona. Michelle. Michelle, intensivos en qué, cuál sería el pronóstico. En trabajo. Trabajo, muy bien, en trabajo. Muy bien, pero esto no sucede, es el único problema. Pero esto no sucede en el periodo, en el periodo de estudio. Estados Unidos importó, Estados Unidos importó una cantidad pequeña, una cantidad pequeña de bienes chinos intensivos en trabajo, intensivos en trabajo. Les di dos ejemplos. Ok, les di dos ejemplos. Ok, entonces, ya terminé la serie de pintarrones. ¿Algo que quieran leer que no puedan leer? Ah, ya lo han entendido. ¿Quién fue primero? No sé. Acá hay parte donde dice usar datos del barbie para mostrar caso breve y variables educativas. ¿Quién más tenía la mano levantada? ¿Cuáles son los nombres de los primeros autores? De los autores? Bowen, B-O-W-N, Limer, que es muy famoso, L-E-A-M-E-R, y Swaikowskas. Ahora, ¿saben usar J-Store, verdad? No saben qué es eso. Ok, entonces, debería poner algo en Safeco aquí en Teams acerca de eso. Pueden descargar todos sus artículos gratis en J-Store si usan una máquina aquí de la facultad. Si no tienen acceso a una máquina aquí en la facultad, de casa en un ciber, pueden descargar algunos de sus artículos de la American Economics Association gratis. Ya, qué bueno que ya reformaron eso. Antes los tenías que comprar. Pero estudio tras estudio desmiente, Hector Olín. Sí, mande, mande, espérale. Ok, Krugman. ¿Se acuerdan de Paul Krugman? No, sí. ¿No se acuerdan de Paul Krugman? No, no sé nada, pero no me acuerdo. Visitó la facultad. Ah, ya. Fue el cuate que visitó la facultad y luego se asustó por culpa de ustedes porque lo atacaron. Querían su autógrafo, entonces le corrió al SIEF. ¿Se acuerdan del sexagésimo aniversario? Creo que no sé dónde está. Creo que fue nuestro último. ¿El único y el último? ¿El único y el último qué? ¿El sexagésimo aniversario? No, no sé dónde está. No creo que vaya a durar otro. Bueno, pero hay una conferencia. Ah, ok, sí. ¿Se acuerdan de Oscar Marroquín? No debería mencionar su nombre. Pero me creo que estábamos cuando hablamos juntos en los 60 años. O sea, nos llegamos después. ¿Ustedes llegaron un año después? Ok, pues Krugman, premio Nobel. La economía vino a la facultad. Sí, nos preguntamos. Sí, vino a la facultad. Ok, Krugman y Obsfeld. Obsfeld es O-B-E-S-T-Feld. Campo de frutas, Obsfeld. O-B-E-S-T-Feld. No, no, no. ¿Mández? En la proporción, la afirmación opuesto, también es correcta de si la proporción de capital en el Sosso que hizo. No, 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 no. Ah, en la, donde tiene la proporción de capital y Y, a la derecha. No, 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 no. Aquí, sea K sobre barra capital mundial en promedio. Sí, abajo. Abajo aquí. K sobre K sobre barra mayor a Y sobre Y sobre barra. Mi pregunta es, si esa proporción estuviera, si fuera menor, ¿sería intensivos en trabajo? Sí. ¿Y si fueran iguales? No sé. Nada más intensivos. No, no sé, no, no, no. No, sería, o es que es relativo a otros países, ¿verdad? Entonces, sí, encontrarían países así. Sí, sí. Ok, mande para los... En la exportación de cada mil dólares, ¿es diecinueve o es catorce? Este es catorce, tres, dos, uno. Este es diecisiete, nueve, uno, seis. Ok. Ok, ahora pregunta para ustedes. En un examen, ¿cómo aparecería esto como pregunta? Les pediría reproducir la tabla, ¿sí o no? No. 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 Entonces, ¿cómo lo preguntaría, Rubén? Ya me conocen, ya tomaron examen su amigo, ¿cómo lo preguntaría? Yo creo que nos preguntaría cuáles son las fallas que nos muestran en el modelo que ha hecho lo vi. No, por el estilo. O más específico, ¿verdad? ¿Qué es algo que les podría preguntar, Eugenio? Inciso A. ¿Las cajitas? Ok. Inciso A. Bueno, primero. ¿Qué es la paradoja de Leontiel? Eso está fácil, ¿verdad? Ok, Juan. ¿Qué es la paradoja de Leontiel? Ok. Entonces, B. ¿Cuál es una manera de resolverla? Y ya. O sea, sería así, rápido. Rápido. Pueden ustedes poner la tabla, pero yo no voy a hacer que se memoricen. No estamos en primaria como para que se memoricen tablas y números y todos. Sí. Ok. Entonces, déjenme cambiar la pantalla y borrar. Déjenme cambiar la pantalla y borrar. Ya. Ok. Déjenme borrar. Borro, 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 borro. Ya hay mucho tráfico en la mañana en Medeiros. O sea, ya volví a enojarme con la gente. Ya he vuelto a enojarme. Sí, ya vieron. ¿Mande? Vamos ver los dos. Sí. Nosotros somos los últimos, sí. Sí, ahora el Tigre Bus ha vuelto a ser el Sardinabús. Ya está lleno. Otra vez. Ya. Un Tigre Bus. Ok. 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 Hexerolín no pronostica bien. Hexerolín no pronostica bien. No pronostica bien. El patrón comercial. Ok. Entonces, entonces, pregunta, ¿por qué, por qué lo estudiamos? ¿Por qué lo estudiamos? Si no sirve para pronosticar el patrón comercial, y si no sirve para pronosticar el patrón comercial, tampoco nos va a ayudar mucho a averiguar el impacto distributivo real del comercio internacional. ¿Por qué lo estudiamos? Dale, Juan, escoge una persona. La persona más malpensada del aula. Piensa mal y acertarás. Eso es un halago. Le dices algo y siempre... Así se queda. Ok. Es por qué lo estudiamos. Hay varias respuestas a esta pregunta, pero sí. Yo creo que es porque no puede cuantificar, pero sí te dice quiénes ganan y quiénes pierden. Ok. Es casi eso. Esa es una respuesta. Esa es una respuesta. Ok. Entonces, entonces, este D, D, modelo, Hexerolín, la pregunta, ¿para qué sirve? ¿Para qué fregado sirve? O sea, pues, ¿por qué estamos estudiando algo que no pronostica bien el patrón comercial? La discusión, la discusión revela otra paradoja, otra paradoja. Ok. Ahí les va. Ok. Habíamos dicho lo siguiente. El modelo ricardiano, el modelo ricardiano se basa en supuestos, en supuestos muy ingenuos, ingenuos. Ok. Por ejemplo, este Diego, ¿cuántos insumos hay en el modelo ricardiano? Ah, era nada más. Es que era una represión, no tenía trabajo. Sí, era nada más trabajo. Diego, escoger una persona, la persona más trabajadora del aula, que no para nunca. Tal vez, ¿palomo? ¿Mández? Palomo. ¿Dónde está Palomo? Ok, Palomo. Ok. ¿Cuál es otro? Supuesto, muy ingenuo. Del modelo ricardiano. ¿Cuál es la única diferencia en el mundo ricardiano entre un país como Nicaragua y Rusia? Las únicas diferencias que puede haber. ¿Se refiere a lo de las ventajas? Sí, productividad y población. Es lo único. Es la única diferencia. Eso es muy ingenuo. No hay monopolios, no hay competencia en la industria, etcétera. Sin embargo, le va muy bien empíricamente. O al menos cuando se podía poner a prueba. Pero, ok, pero, pero, en su trayectoria, o sea, ahorita ya batallamos mucho para ponerlo a prueba, pero en su trayectoria, le fue muy bien, le fue muy bien, empíricamente, empíricamente. Ok, entonces, déjenme nada más poner, borrar mi tablita, borrar, borro, 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 borro. Ahora vamos con Heckscher Olin. Según algunos economistas, el modelo Heckscher Olin es más realista que el modelo ricardiano. Ahorita les voy a dar el nombre de un cuate que dijo eso. El modelo Heckscher Olin, el modelo Heckscher Olin, intenta ser más realista, realista. Ok, tiene más de un insumo, tiene más de un insumo, hay grupos, hay grupos que ganan y pierden, que ganan y pierden, por culpa de o a causa de libre intercambio, etcétera. Entonces, quieres ser más realista, ok, intenta capturar, intenta capturar, intenta capturar el impacto, el impacto del libre intercambio en la distribución de ingreso, de ingreso. Pero, ¿cómo le fue empíricamente, Jair? No muy bien. No muy bien, ok. Pero, empíricamente, empíricamente, le fue, como dijo Jair, no muy bien. ¿Cómo te apellidas, Jair? Luna. Ok. Ahí está citado, ok. Pero, empíricamente, no le fue muy bien. Ok, entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué pasó? Ok, opinión mía, opinión de Lorenzo, o sea, mía, opinión de Lorenzo. Hay, por lo menos, hay, por lo menos, dos razones, dos razones, dos razones, por las cuales, por las cuales, seguimos, seguimos, estudiando, Excher, Excher, Polín, este modelo, hay por lo menos dos razones, déjenme, los doy la primera. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar, y déjenme cambiar el pintarrón, antes de que me griten allá en pantalla. No voy a borrar. Ahí está. Entonces, uno, uno, no pronostica muy bien quién gana o quién pierde, pero lo que sí hace muy, muy bien, y lo dije hace un par de lecciones, pronostica súper bien quién se va a enojar y quién se va a contentar. Eso sí, pronostica quién se enojará, pronostica quién se enojará, pronostica quién se enojará, pronostica quién se enojará. En 1994, en 1994, ok, ¿qué sucedió el primero de enero de 1994? El primero de enero de 1994, dos hechos muy importantes en la historia mexicana ocurrieron. Entonces, Eugenia, escoge a una persona, la persona que más sepa de historia mexicana en el aula. Carlos. Carlos. Dale, Carlos. ¿Qué sucedió el primero de enero de 1994? Pues, así, no lo sé, lo que me suena del año 1994, por esa época, es algo sobre el tipo de cambio. Ok. O sobre el tipo de cambio. Sí, eso fue una crisis cambiaria de 1995, también conocida, mal llamada por muchos estadounidenses, la crisis del tequila. Lo cual trata de entender una cosa muy diferente. Pero bueno, Carlos, escoge a una persona, alguien que sea muy bueno en efemérides, alguien que te dijo, hoy Vicente Guerrero tuvo gripe. Así, o sea, dale, Carlos. Creo que recordar que Marisa se había hecho. Ok, Marisa, dale. ¿Qué pasó el primero de enero de 1994? Dos acontecimientos pasaron en la madrugada del primero de enero de 1994. Dos acontecimientos. O sea, primero en la medianoche, el segundo cuando apenas amanecía. Es que, ay, no sé, es que yo no me acuerdo lo mismo de Carlos, que la crisis del 95, por eso el 95, también lo que me suena fue la bolsa del peso, por eso fue en el 80. No sé. Él fue en el 82. O sea, bueno, por la venta de los 80. Sí, ya me estoy sintiendo viejo. Ah, por allá. Lo vi en un museo. Ok, Lady. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estabas haciendo? No, 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 no. Ok, dale, Péralez. No, 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 no. ¿Tratado libre de comercio? Sí. En la medianoche del primero de enero de 1994, entró en vigor el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. Y unas horas después, en San Cristóbal de las Casas, ¿qué ocurrió? ¿Alguien sabe? Un grupo de rebeldes que se llamaban Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó la ciudad completamente por sorpresa. Y fue la primera vez en casi 20 años que había un movimiento guerrillero en México. Así había. Ok. ¿Mandé? Sí, en Año Nuevo. Agarraron a todos de sorpresa. O bueno, deshidratados. Agarraron a todos deshidratados. Ok, entonces, en 1994, los zapatistas, los zapatistas, alias LZLN, tomaron San Cristóbal, tomaron San Cristóbal. Cristóbal. De las Casas. Coma. Chiapas. Ok. Yo sé que aquí ustedes le llaman Chiapas. El estado de hecho se llama Chiapas. Chiapas. Ok. En protesta. En protesta. Contra. Contra. Entre otras cosas, el Telecán. El Telecán. Había otras razones por el levantamiento. Una de ellas eran las condiciones infrahumanas en las que vivían muchas comunidades indígenas. Y según el subcomandante Marcos, en la primera proclamación de la Selva Lacandona, la otra era hacer que México pronunciara el nombre del estado de Chiapas correctamente. Entonces, sí. Ok. Tenían miedo. Tenían miedo. Miedo. Que la apertura comercial, que la apertura comercial, comercial, destruiría, destruiría el sector, el sector mexicano del maíz. Esto de hecho fue algo muy curioso porque según algunos economistas, muchos de los integrantes del movimiento zapatista eran consumidores netos de maíz, no productores netos. Entonces, se les hacía muy curioso que estuvieran en contra de la apertura comercial que disminuiría el precio del maíz. Pero bueno, es lo que dijeron. Bueno, ahora, en la década de 1980, los campesinos, los campesinos de Corea del Sur, de Corea del Sur, tomaron las calles de Seúl. Tomaron, tomaron las calles de la capital de la capital de la República de Corea, Seúl. Ok. Ellos tenían miedo. Tenían miedo. la integración de la integración de Corea del Sur, Corea del Sur, con el GAT. Ok. ¿Alguien puede decirme qué es el GAT? Ya cambió de nombre. Mándanos. Era el premio de la... Exacto. Era el premio. Ellos tenían miedo que, al pasar a pertenecer a esta organización multilateral de libre comercio, iban a perder. Ok. Tenían miedo de la integración de Corea del Sur, con el GAT. Ok. Entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Entonces, es una razón. Ok. Hexer Olin pronostica correctamente quién se va a enojar cuando se habla de una apertura comercial. Ok. Entonces, el modelo Hexer Olin, el modelo, el modelo Hexer Olin, no necesariamente, no necesariamente pronostica lo que sucede, lo que sucede. Ok. Entonces, una cosa que, según Hexer Olin, sucede, es igualación, igualación de precios de insumos. Ok. Otra cosa que sucede es igualación, igualación de precios relativos, al menos, de bienes, de bienes. Hago pausa aquí, hago pausa aquí. Estos dos, esta igualación causa esta igualación. La igualación de precios de bienes, causa igualación de precios de insumos. ¿En qué teorema se basa ese? ¿En qué teorema se basa esa afirmación? Dale, por favor, Palomo, escoge una persona. Eugenio. Eugenio. No sé si era el de, el del efecto magnificación. Sí, hay un efecto magnificación. ¿En cuál teorema? ¿En el Stoffer-Samoso? Sí, Stoffer-Samoso. Es el que nos dice eso. Pero eso no ocurre. La igualación de precios relativos absolutos no necesariamente ocurre. Ahorita vamos a ver eso en un apéndice, o sea, cuando volvamos al diorama de igualación de precios. Ok. Ahora, la otra cosa que países exportan, el otro pronóstico, países exportan bienes intensivos, 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 en los insumos, insumos. No, nada más para, para recordarles. Este es el teorema. Teorema. Stoffer-Samoso. Y este es el teorema. Teorema. Hexer-Olin. Sí, sigue siendo mi opinión. Sí, va a ser una opinión bien larga, pero esta es mi opinión. A ver. Pero pronostica muy bien. Pero pronostica muy bien, muy bien. ¿Quién, quién, quién, se enojará y quién se acontentará o se contentará, se contentará a causa, a causa del libre intercambio? O nada más la amenaza del libre intercambio. Ok. Ahora, quiero anotar algo muy importante en ciencias sociales. Lo voy a escribir. Ni los zapatistas, ni los campesinos coreanos estudiaron comercio internacional o el módulo Hexer-Olin específicamente. Y eso es muy importante. Ok. Eso es sumamente importante. No sabían probar. Dudo mucho que los zapatistas hayan leído el libro romanoso. Ok. Ni los zapatistas, ni los zapatistas, ni los campesinos, ni los campesinos coreanos estudiaron el modelo Hexer-Olin. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Axel, escoge una persona. Asusta a la persona. Tómalo a la sorpresa. ¿Quién? A Rubén. A Rubén. Ok, Rubén. Dale. ¿Es importante por qué, Rubén? Realmente se comportan como pronostica el modelo Y no lo estudiaron. Y no lo estudiaron. No, no lo estudiaron. No, no lo estudiaron. Ok. Por ejemplo, el modelo ricardiano. Los países exportan aquellos bienes en los cuales tienen ventaja comparativa. Ok. Ventaja comparativa implica que, Jair, que tienes que más bajo que otros países. Entonces, no somos más bajo que otros. No. Dale, Dariana. Costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Fidel Castro Ruz. Fidel Castro Ruz. El difunto es ex líder de Cuba. Ok. Me consta, él estudió derecho. La única economía que él estudió fue economía política marxista. Y en una entrevista, hace mucho, 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 le preguntaron. Oiga, ¿Cuba por qué exporta azúcar? Y eso es lo que dijo Fidel Castro. Simplemente porque, tomando en cuenta todos los demás usos alternativos de los recursos que tenemos, es en donde tenemos la ventaja. ¿Puedo llegar? Sí. Es en donde tenemos ventaja. O sea, el modelo ricardiano. Él no conoce el modelo ricardiano. De hecho, si lo conociera, hasta hubiera dicho, eso no sirve, es economía neoliberal. Pero se comporta como pronostica el modelo. Eso es sumamente importante. Ok. No conocen economía, pero se comportan tal como la teoría lo pronostica. Mande para el estudio. ¿Pero por qué saldrían perdiéndolos? ¿Mande? ¿Por qué saldrían perdiéndolos? Esa es muy buena pregunta. No lo sé. Porque según mucha gente que ha estudiado en la región de Chiapas, muchos de los integrantes eran consumidores netos del maíz. No lo sé porque hayan sido imprenciados por empresarios. ¿Mande? ¿Porque hayan sido imprenciados por empresarios? No sé. ¿Cómo está la vida? ¿Qué es el disco? No, no lo sé. No, no lo sé. Realmente no lo sé. Pero sí, es un dato muy curioso de los zapatistas. Ok. Es un dato muy curioso de ellos. Pero sí, o sea, ok. Déjenme. Ya tengo una serie de pintarrones. ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? ¿Hay algo que no hayan entendido? Más de palabras. Más de palabras. Telenovelas mexicanas. Si ustedes fueran extranjeros y vieran telenovelas mexicanas, ¿qué impresión tendrían de México? Muy triste. ¿Quién vía telenovelas aquí? Que es muy infiel. ¿Qué es muy qué? México es muy infiel. O sea, por las telenovelas. Que todas las líneas. Ah, ok, sí. ¿Qué más? No, no, no. O sea, si ven las dos, voy a arreglar por nada. Yo no, a ver. Marisa, ¿cómo me hablas? Un notifico. Ya te hace el cerdo. No me he visto. ¿Alguien lo hacía en un notifico, no? No, todos. No, todos. Se los están grabando. Entonces, sí, o sea, imagínense. No necesariamente tener más drama es más realista. Hexger-Ulin tiene más drama, pero empíricamente la va peor que un modelo que no tiene nada de drama, casi nada. Una duda. Porque ahorita es más difícil probarlo empíricamente, el modelo ricardiano. Ah, en la lección pasada habíamos dicho que, pues, el mundo, a raíz de esta apertura comercial global, los países se han ido especializando ya en ciertos bienes y dejan de producir otros. Entonces, para poner el modelo ricardiano a prueba, tenemos que tener un mundo en donde todos producen todos los bienes para ver en quién, quién tiene ventaja comparativa. Ok, entonces, eso va desapareciendo conforme se da esta división de trabajo global. Déjenme borrar. ¿Y la ventaja comparativa puede cambiar a través del tiempo? Claro que sí. Puede cambiar. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Por ejemplo, en un momento dado, Corea del Sur tenía ventaja comparativa en arroz. Era lo que más producía. Ok. Ahora Corea del Sur no sé en qué tenga ventaja comparativa. Sí. El hecho de que los campesinos coreanos le tengan miedo a una apertura comercial de arroz indica que quizá ya no tengan ventaja comparativa en la producción de arroz. Que haya otros países. ¿No hay muchos terrenos donde cultivar? No, cultivan por medio, creo que, creo que en esa parte cultivan a manera de terrazas. O sea, terrazas en los cerros. Bien utilizados. Sí. Sí. Bien. Pero así. Ok, entonces, vamos a seguir. Ok, dos, dos, Hector Olin es el caso extremo. Es el caso extremo. Ok, ¿a qué me refiero con eso? Sigue habiendo mucha gente, si no me creen, les puedo recomendar ciertos canales de YouTube. Sigue habiendo mucha gente, mucha gente que cree, que cree que el libre comercio, comercio puede arruinar, puede arruinar, sus medios de, de subsistencia, subsistencia. Hector Olin nos asegura, Hector Olin nos asegura, nos asegura, que para que eso suceda, que para que, que para que, eso suceda, 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 se tienen que cumplir varios requisitos, se tienen que cumplir varios, varios requisitos. Les voy a dar una lista parcial de esos requisitos. Ok, uno, cero costos de transporte. este es un supuesto que durante la elección fue implícito, este, probablemente ustedes no sabían que lo estaban, que lo estaban suponiendo, pero estamos suponiendo que no cuesta nada trasladar comida de la India-Rusia o textiles de la India-Rusia, como no, si cuesta, como no. Entonces, ese es uno, dos, dos, convergencia, 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 total, de precios, voy a poner entre paréntesis relativos, ok, de precios, de bienes, de bienes. ¿Quién ha escuchado hablar de una ciudad aquí en México que se llama Reynosa? Ok, brincando el río Bravo está McAllen o Hidalgo-Texas, ¿verdad? Entonces, en Reynosa y en McAllen o en Hidalgo hay McDonald's, hay Carl's Jr. Comparen los precios, no van a ser los mismos. Sí, entonces, eso es lo curioso, son bienes no comerciales, yo estoy de acuerdo, pero en principio estaríamos hablando de los bienes idénticos. Una hamburguesa de cierto tipo, por ejemplo, una loca esa de con la chuga de Carl's Jr., que es la única que puedo comer según un droga, sin queso, sin mayonesa, sin nada de lo que me gusta. Ok, una loca, ok, en Reynosa debería ser exactamente el mismo bien que en Hidalgo, Texas, entonces deberían costar lo mismo, pero si ustedes no hacen la conversión de pesos a dólares, van a ver que no cuesta igual. Que es lo mismo con Pizza Hut, lo mismo con Moxcadenas, ok, entonces no se da la convergencia total de precios de bienes. Tres, a raíz de eso, no se va a dar la convergencia total, convergencia, convergencia total de precios de insumos, precios de insumos. Y cuatro, ¿cuál es la estructura de mercado en Hexerolín? ¿Qué suponemos para todos los mercados? Competencia perfecta. Exacto, competencia perfecta. Ok, competencia perfecta en todos los mercados. Competencia perfecta en todos los mercados. Ok, también hay otro supuesto clave que voy a poner en un apéndice, o en una nota cultural. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar. Si uno de esos supuestos, si uno de esos supuestos, si uno de esos supuestos, como por ejemplo, esta competencia perfecta, competencia perfecta, o uno de esos resultados, resultados, convergencia total de precios, por ejemplo, convergencia total de precios, no se dan, no se dan, los pronósticos, los pronósticos se debilitan, o de plano no se presentan. Ok, no se cumplen, perdón. Los pronósticos se debilitan. Entonces, así es de endeble el modelo. Ok, ok, entonces, este, ahora, razón extraoficial, les voy a dar una tercera razón, razón, y es extraoficial, porque si fuera oficial, me meterían muchos problemas en esta facultad, razón extraoficial, el modelo Heckscher-Olin, el modelo Heckscher-Olin, tiene ejercicios, y sobre todo, demostraciones, demostraciones, que puedes, puedes, poner, en, exámenes. No estoy bromeando. Ok. ¿Han escuchado hablar del modelo ISL? ISL. Adivinen por qué lo aprenden. Porque es fácil. No. Adivinen por qué lo aprenden. Se revisa. ¿Mande? Se revisa. Sí, y hay otra razón. Y esto viene de un profesor de Maca Economía. Cuando le preguntamos, ¿por qué aprenden los alumnos el modelo ISLM? En vez de ISMP. Luego, el ISMP es más realista. Y entonces, ustedes lo aprenden, ¿verdad? ¿Pero por qué aprenden el ISLM? Más fácil de enseñar. Porque está en el examen de admisión del Banco de México. Por eso. ¿Y saben por qué está en el examen de admisión del Banco de México? ¿Por qué? No, porque un funcionario alguna vez dijo, a mí me gusta ese modelo y quiero que salga en el examen. Sí, a mucha gente se le hace muy peligroso decir eso, pero eso sí hay que ventilarlo. Sí, entonces, una razón extraoficial es que el modelo Hexer-Lin tiene un chorro de ejercicios, tiene un chorro de ejercicios que son fáciles de revisar y tiene demostraciones con letras griegas, beta, lambda, y te emociona. Sí, mira mami, soy científico y envía estos que hay matrices y todo. Ok, entonces, según David Collander, según David Collander, un libro que lamentablemente lo perdí, ese ejemplar y ya no lo puedes conseguir. David Collander, 1991, un modelo económico, un modelo económico tiene éxito por dos razones. Tiene éxito por dos razones. La primera, la primera, tiene que ser enseñable, enseñable. Ok, aunque no lo crean. El modelo puede ser enseñado en el aula, el modelo puede ser enseñado en el aula, en el aula y el profesor, el profesor puede sacar, puede sacar, sacar del modelo preguntas, preguntas para el examen o para tareas. Esa es una, tiene que ser enseñable. el otro requisito tiene que ser publicable y eso es muy polémico porque eso no es tan claro. Dos, tiene que ser, tiene que ser publicable. Si no me creen, vean revistas académicas de economía, el modelo goza de un lapso o gozó de un lapso. El modelo gozó de un lapso durante el cual, durante el cual, estuvo de moda, durante el cual, estuvo de moda, de moda. Dio, dio hipótesis, hipótesis, falsificables, falsificables, acerca de, en el modelo Hexerolín, del impacto, del impacto, de distribución de ingresos, el impacto del libre intercambio, perdón, del libre comercio en la distribución de ingresos. Eso en particular para Hexerolín, ¿ok? Entonces, la pregunta, ¿tendrá razón Collander? Lo que yo los invito a hacer es, pongan esto a prueba. Cada modelo nuevo que aprendan, piensen, es enseñable, es publicable. Búsquenlo en la literatura, cuáles artículos se publicaron. Según Collander, esta es una tendencia entre coloquistas. ¿Ok? Es una tendencia. Ok. El libro, por cierto, de Collander, es una serie de ensayos. Mande. También, pizarra. Sí. Muchas gracias. Ok. Este, ok. Es David Collander y el libro se llama Why Aren't Economists As Important As Garbage Men? ¿Por qué los economistas no son igual de importantes que la gente que recoge la basura? Ese, de hecho, es un ensayo que está en el libro. O sea, Collander propone el siguiente experimento intelectual. Dice, imagínense si la recolección, toda la gente involucrada en la recolección de basura se pusieran en huelga aquí en Monterrey. ¿Qué sucedería? Juan. Exacto. Entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué habría? Mucha basura. Mucha basura. La gente estaría muy descontenta, habría ratas por todos lados. ¿Eh? ¿Cómo en París? Ah, yo no sé. ¿Cómo? ¿Viste a Ratatouille? No, o sea, la gente grabando la torre y ver, para la cámara hay unas 5 ratas por el momento. Ah, ok, sí, habría ratas. Ahora imagínense si todos los economistas de Monterrey nos pusiéramos en huelga. Dariana, ¿qué pasaría? No, o sea, la gente trabajaría. O sea, no saldría de la gente. No vendríamos a la parte. La gente sería más feliz si no pudiera. Sí, o sea, es diferente. Sí, entonces, Colander se pregunta, ¿cómo es posible que nosotros no seamos igual de importantes como la gente que recoge la basura? Y es como empieza el libro. O sea, este es el estado actual de la ciencia económica. Es un libro muy divertido, de hecho. Un libro muy divertido. En uno de los ensayos, Colander cuenta él es historiador del pensamiento económico y lo que él hacía para escribir sus ensayos de historia del pensamiento económico reciente es llevaba economistas a tomar a la cantina y tomaba notas de lo que le decían. O sea, sí, no me lo hagan. Ok, no me lo hagan, no me lo hagan. Ok, entonces, ahora sí, un apéndice. Un apéndice. Teorema, teorema de igualación, igualación de precios. Primero, sí, es mi opinión. Entonces, si sale en un examen, saldría como preguntado, escate. Pero es nada de mi opinión. O sea, no van a ver esto en ningún libro. Bueno, sí van a ver de que por qué aprendemos el módulo pero tiran un chorro de rollo. Que eso es importante para tu formación. O sea, no, esa no es la razón. Igualación de precios, igualación de precios. Como Carlos Marx, ¿por qué aprendemos economía marxista? Entonces, algunos libros de eso dicen porque Carlos Marx este, tuvo opiniones muy interesantes acerca de la teoría de valor laboral y no sé, eso no, no. eso es como decir este, en la persona es guapa, es atractiva y tú dices, ah, pues tiene bonita letra. O sea, es lo mismo. Es un, eso no, no, no está bien. Sí, o sea, teorema de igualación de precios. Entonces, en la demostración que hicimos en lección, en la demostración, demostración, que llevamos a cabo, llevamos a cabo, a cabo, en lecciones pasadas, demostramos, demostramos lo siguiente, ok, si los países se abren al libre intercambio, sete disparos, y déjenme hago esto con tinta negra, W es igual a alfa por W asterisco y R es igual a alfa por R asterisco. y no es precisamente lo que yo quería demostrar. Esto, esto me lo, me lo indicó Carlos, y muchas veces Carlos puede indicármelo. Entonces, casi estamos ahí y de hecho, ahí nos podríamos quedar porque pues si es proporcional, entonces, pues a lo mejor los salarios y los rentes se mueven juntos y surge otra vez el drama de Jaquitadolín, pero eso no es lo que queremos demostrar, ok, eso no, ok, entonces, lo que queremos demostrar, vamos a borrar aquí, lo que queremos demostrar, y primero me acontenté cuando hallé la demostración, pero luego puse triste, ahorita les digo por qué, lo que queremos demostrar, demostrar, es que a raíz del libro de intercambio, W es igual a W asterisco, R es igual a R asterisco, ok, es lo que queremos demostrar, entonces, para hacer esto, busqué en un libro de texto de doctorado, la demostración del teorema de igualación de precios, entonces, el libro de texto debería haberlo traído, el libro de texto hace lo siguiente, pone el teorema de igualación de precios, así como lo escribimos en clase, y luego, en el siguiente párrafo dice, este es un resultado genial, y le sigue sin demostrar el teorema, lo cual se me hizo muy raro, pero muy raro, este, luego vio otra demostración de seis páginas que usa funciones de utilidad y de producción, y yo dije, esto es demasiado usado, ¿por qué la complicación? Entonces, esta es una manera corta de demostrar eso, entonces, ok, este, suponemos, suponemos que los países tienen el mismo nivel tecnológico, como lo hicimos la vez pasada, entonces, ¿eso qué implica? ¿eso qué implica? Hipólito, escoge una persona. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Quién? ¿Del qué? ¿Quién sabe el nombre? Ok, está María Fernanda, Marcela, José Gabriel. María Fernanda, dale. ¿Por qué no? No, bueno. Ah, no, o sea, no estoy escuchando, no era yo. Ah, ok, porque digo Hipólito, María Fernanda, y tú no. ¿Quién quiere bajar ahí? María Fernanda, dale. ¿Eso qué implica? El mismo nivel tecnológico. Rápido, alguien se está desesperando. ¿Quién? ¿Quién? El propio, sí. No, ok. Ok, María Fernanda, escoge una persona. No sé quién está en presencial. Ok, está Hipólito, Michelle, Carlos, Diego, Miguel, Dariana, eh. Diego. Ok, Diego, dale. ¿Eso qué implica? ¿Por qué hay líneas negras aquí? ¿Por qué hay líneas negras aquí? No. ¿Alguien se está esperando? Sí, sí. La razón por la que no nos van a ver líneas negras o amarillas aquí, porque más de un profesor se ha caído. Diego. Diego. Este es más el que no me gusta que producen en el que pero con los mismos insumos producen lo mismo. ¿Mande? Con los mismos insumos producen lo mismo. Ok, sé más específico. ¿Con cierta cantidad de quién somos? Es que no sé, no sé cómo quiero que lo explique. Alguien, veo de rebajo que alguien me está levantando la mano. ¿Alguien? Sí, dale. Sí, solo menos. ok. Entonces, A su L I. A su L I es igual a A su L I asterisco y A sub T I es igual a A sub T I asterisco para I igual a X como C. Ok, es otro. Ok, entonces, suponemos, suponemos que en libre intercambio los precios de los bienes, los precios de los bienes se igualan, se igualan. O sea que P sub T I en libre intercambio es igual a P sub T asterisco en libre intercambio para I igual a X como C. Esto, por cierto, se conoce como la ley de un precio o la ley del precio unitario, creo. En inglés es la ley de un precio, the law of one price. Ok, suponemos eso. Ok, ya terminé una serie de pintarrones, algo que quieran leer que no puedan leer. Hay algo que no hayan man, pero dice. Dice, en la demostración que llevamos a cabo, en lecciones pasadas demostramos lo siguiente. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, déjenme borrar aquí. Déjenme borrar aquí. También, en el principio se va a borrar. Ajá. Dice, ¿qué hago? ¿Qué puede? ¿Mande? Que libre comercio puede. Puede arruinar sus medios de subsistencia. Ok, les voy a recomendar un canal. Ok, de hecho, les voy a recomendar los dos, pero se me olvidó el nombre del canal. Este canal, Tele Sur. Tele Sur. Es un desfile de Chairos. Es increíble. Increíble. Es un desfile de Chairos. Tele Sur. Y también Tele Sur English. Es un desfile de Chairos que hablan inglés. Es increíble. El otro canal es uno que se llama Escuela de Cuadros. Yo le llamo Escuela de Chairos. Yo no los puedo ver como cinco minutos porque luego me aburro. Pero sí, son gente que le tiene odia libre comercio. Dicen que odian en el libro de comercio. A ver, déjame borrar aquí. Y cada tercera palabra es neoliberalismo y power of life. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Sí, de hecho, lo estaba viendo ayer y alguien muy enojado estaba diciendo todos hablan de los fracasos del socialismo, pero díganme qué éxito ha tenido el capitalismo y yo todo el equipo de video que estás usando para hacer esta cápsula contra el capitalismo. todo lo demás pero está bueno. Pero sí. Ok, ¿qué iba a poner? Ah, la demostración, sí. Ok, entonces, usamos, usamos la fórmula, la fórmula de precios o de precio. Ok, entonces, PSUV en libre intercambio en el modelo Hexgerolín es igual a qué. Dale, por favor, este, Eugenia, escoge una persona. Alguien que no le haya tocado. Alguien que siempre le da miedo participar. Levanten la mano si le da miedo. ¿Eh? ¿Access? ¿Access? Ok, dale, ¿te da miedo? Ok, dale. A sub L I por W muy bien. A sub L I por W en libre intercambio más. Hay trabajo y hay tierra. A sub L I por W no. A sub C. A sub T I muy bien. A sub T I por la renta en libre intercambio. Ok, y luego, más de lo mismo. P sub I asterisco L I es igual a A sub L I asterisco por W asterisco en libre intercambio más A sub T I asterisco por R asterisco en libre intercambio. A este moninote le voy a poner A1 a este A2. Ok, muy bien. Axel, escoge una persona. ¿A quién? A Sara. Oye, Sara, dale. ¿Qué voy a hacer ahora? En libre intercambio, ¿cuál es la relación entre A1 y A2? Lo supusimos. Eran iguales. Eran iguales. Ok. En libre intercambio, en libre intercambio, A1 es igual a A2. Entonces tengo P sub I en libre intercambio es igual a P sub I asterisco en libre intercambio. O sea, terisparios, eso implica que A sub L I por W en libre intercambio más A sub T I por R en libre intercambio es igual a A sub L I asterisco por W asterisco en libre intercambio más A sub T I asterisco por R asterisco en libre intercambio. Ok. Sara Sofía, escoge una persona. Dylan. Dylan, ¿ahora qué supuesto usamos? Ok. Dylan, escoge una persona. Dylan, ¿quién está atrás de ti? ¿Cómo te llamas? Soy Julio. Vamos a que nos traigo la palabra. Ah, es cierto. Ok. Sí, hola, Sotelo. Dylan, escoge una persona. A ver, Sotelo, ¿qué supuesto vamos a usar ahora? Pues lo que supone el teorema es la igual... No. Es la de igualar los de la gente. Sí, tenemos el mismo nivel tecnológico. Ok. Ahora, ahora, usamos el supuesto de mismo nivel tecnológico. Voy a ponerlo allá arriba. Ok, entonces, Sotelo, ¿qué quieres? Este, poner asteriscos o quitarlos. Y quitarlos. Ok, muy bien. Entonces, termino con esto. Termino con A subli, esto lo voy a llamar B1, A subli por W en libre intercambio más A subli por R en libre intercambio igual a A subli por W asterisco en libre intercambio más A subli por R asterisco en libre intercambio. Ok, ese es B2. Ok, ahora, la única forma en que B2 puede ser cierto es si el salario en libre intercambio doméstico es igual al salario en libre intercambio extranjero. Si la renta en libre intercambio doméstico es igual a la renta en extranjero en libre intercambio. Entonces, la única forma en la que B2 sea cierta esta expresión que si W es igual a perdón, W en libre intercambio es igual a W asterisco en libre intercambio y R en libre intercambio es igual a R asterisco en libre intercambio. QL hay que ver. QL Y este sería el teorema de evaluación de precios. La razón por la cual me da tristeza es que esta demostración está bien simple. Me gustaba más la otra pero la otra nada más demuestra eso. Que eso puede ser interesante para no sé pero sí y que tenemos que añadir otro supuesto la ley de un precio. Sí. Pero eso refrenda a lo que dije acerca del modelo Hexcher-Olin. Si no hay convergencia total en precios no se va a cumplir la igualación de salarios o de renta. La igualación de precios de insumos. Ok. Muy bien. Entonces aquí voy a terminar la lección porque no pienso empezar con el modelo estándar. Si no le han tomado foto tómenle foto a las gráficas. Si quieren ver el libro ahí está el libro allá atrás por donde está Miguel y Axel. Ok. Y nos vemos en un ratito en el aula 14 donde espero que haya luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos están viniendo. Muchas gracias. 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 Y en la facultad ¿te dan una cuenta o por qué ni está teniendo la computadora? Porque la facultad tiene este servicio gratuito. si usas tu máquina desde tu casa tienes que suscribir y pagarla. Está en la facultad del servicio gratuito. Y la otra es ae web .org Esta es de la American Economist Association y ahí puedes descargar y ahí puedes descargar artículos de revistas que la asociación publica. La asociación tiene tiene cuatro revistas American Economic Review Applied Economics Microeconomics Applied Economics Microeconomics y Journal of Economics Perspectives que es mi revista y puedes bajar artículos gratis. Pero nada más de las revistas de la American Economist Esta sí es libre, ¿verdad? Sí, es libre de cualquier máquina. Qué bueno porque antes tenías que pagar los ingresos y nada eso no. De hecho metieron un alumno de tres grados o cinco años al bote en Colombia porque compró un artículo y lo compró con sus amigos y según las violaciones de derechos cinco años también los que roban ¿crees que sí? ¿Queda espacio en el aula de historia? ¿Puedo ir a la otra? Si hay espacio, sí. Es que no me toca venir en el tema ni me toca en los pares porque somos en las cuatro así que no sé nada más que hoy tenemos un compromiso en la facultad y pues será o ven o en los cuatro y les dije no, pues vengo y aquí es fácil y se me ubican todos los clases ¿sí no? ¿Han recogido sus exámenes? Aquí están. Ok, thanks Ok, nada nos vemos Sí, toman los postos ¿Puedo ir a la otra? ¿Puedo ir a la otra? Gracias.